hola mi gente hermosa cómo están bienvenidos todos y todas una vez más a este su canal en esta ocasión les traigo una pequeña reseña sobre unos tips que compré estos son coffin enteros que son utilizados para soft gel estos son de macart y estos son pues de los que compramos en los chinitos voy a sacar el número 4 de este de los chinitos y el número 4 d para que vean que estoy sacando de la bolsa el número 4 de marcar aquí tenemos los dos entonces voy a abrirlos y a darles mi opinión en esta mano cargo unos estileto y en esta otra esta es la de macart que son estos estos tips entonces quiero que los vean de cerca este es el de los chinitos y este es el del macart a simple vista no sé si se puede apreciar ojalá que sí el plástico de este de los chinitos se ve mucho más cristalino más brilloso transparente el de macart se ve más opaco ahí sí lo pueden ver ahí se puede ver la diferencia de la transparencia entre uno y otro estos de estos de macart si lo ven en la colocación quedan planos o sea ellos no se pueden dejar simplemente así porque quedarían totalmente planos y en cualquier golpe se nos puede levantar aparte que y estéticamente pues no a mí no me gusta ahí siempre hay que hacer el ápice para la mejor estructura de la uña estos son con la técnica de soft gel son pegados con la uña tiene que estar muy bien preparada la base de la uña y pues yo limo la base del tip también donde lo voy a pegar limpio quito polvos y pego con el gel ultravioleta estos son unos tips que compré en una tienda local son también de soft gel y ya se los muestro pero estos si quedan con una pequeña bombatura si ustedes lo ven él ahí queda con una pequeña bombatura en cambio los de macart no quedan totalmente planos ya les paso a mostrar los estiletos de la que compré en la tienda local estos los compré como les dije en la tienda local vamos a sacar el número 4 que creo que es este y vienen en punta estileto esto me encanta la transparencia de esto porque si pueden ver pues súper 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 transparente este es el que tengo colocado en esta mano y ven pues esos si son bastante suaves muy suaves y todos quedan con su ápice ok entonces para finalizar pues esto como les dije esto es son mis favoritos estos estiletos que son los que cargo en esta mano y pues me encanta porque dejan ya el lápice hecho nada más hay que colocarle una capa por lo menos yo uso el gel estructural de yelish es el que estoy utilizando en estos momentos y me encantan esto los compré en una tienda local amy dreams se llama son suplidores para productos de uñas y para cabellos barberías etcétera estos son los de los chinos la marca chinita de coreana perdón me encanta por su transparencia son bastante cristalinos y bien fuertes estos son en coffin y los de macart pues el único inconveniente que veo con los de macart que quedan planos totalmente planos así que esa es mi estas son de estos esta es mi reseña y mi opinión con respecto a estos productos de uñas enteras tips enteros para las uñas espero sea de utilidad y nos vemos a la próxima chao gracias